Dice, Pony, la cámara chamera, la cámara, que si chamera, la cámara chamera, la cámara chamera, la mera, 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 dice Y con eso nos pasamos de retirar donde decimos adiós en la próxima en la escena, los temas sabrosos desde San Gregorio hasta Capesco, vamos a ver Escucha como inicia, grupas con los suyos, vamos a ver Para que lo baile, Yuli San Sonido con bala, escucha Y somos antes, me parecen los magios, los invitamos a ver en la pista, vamos a ver la sabrosa, dice Con eso nos vamos, viene la presencia Sonido con bala Yuli, 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 Yuli San Con eso nos vamos, viene la presencia Internacional y tal, vamos a ver Dice el cabacho, dice el cabacho, la cámara chamera Sonido con bala Ahí nomás, Alejandro Vienes, mi padrino, sonido con bala, para que lo firme Está Tony, la cámara chamera, la cámara, que si chamera, dice Los temas sabrosos, dice A pesar de los tablosos Y putosos Dice Seguimos en los malos pasos En serio desgresto, acabamos de llenar La putoso Luis Emilio Bravo, nunca derrumbando Tengo para el sarra Yuli Príncipe El sweep El smoky Marquitos El late Chariza Juanito J 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!